Uh, te quedaste sin celular y estás perdido. Tranqui, que te enseño a enviar mensajitos sin celular. Esta es la de siempre. Papelito en la botella de vidrio. Ahí, la envías con fuerza y el mar se encarga. Ahora, a esperar. Ahí está. Cuidado, me clavaron el visto. ¡Suscríbete al canal! Gracias.